nosotros jugamos con chicos, se nos rompió una llanta, nos gastamos 3 mil pesos si le puedo solucionar esa multa, pero si no le doy a ellos, me va a hacer tener problemas para mi también, para que se me van a dar más todos nosotros ponemos acá, se le puede dar a los demás, si, pero si, pero, mil lo tenemos, pero mil lo tenemos Le damos 200 a cada uno. Más no podemos. ¿Cómo, señora? 200 a cada uno. Más no podemos. No podemos. No, no, no. No podemos más. Ya va a venir el jefe. Nosotros después no podemos. Donita. Me quedo sin nada, señor. Es que yo no le estoy pidiendo por eso. Hay 600. Hay 600. Hay 600. Tienen que dar 200. Ahora me van a hacer problema yo a mí. No, por favor. Más no podemos. No nos saques la tarjeta. ¿Usted tiene licencia o no? Sí, los dos tenemos. Todo. Todo al día. Está todo ahí adentro. Tiene que tener mucha precaución porque ese tiempo de falta incluso le podemos tener la licencia de condiciones. Ay, pero nosotros estamos tan lejos. Tenemos que llevar un buen recuerdo de esa. No malo. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tienen control en todo. Gracias. Gracias. Gracias.